Amigo, no presto mi caballo, de a medias quiero sembrar maíz Yo quiero una empalizada, mi gallina con su gallo Mi hermano con mi cuñada y yo con mi amor feliz Yo dueño en mi jaragual me siento, cantándole mi canción al viento Casi que patriarcal viendo mi perro guardar a mi tesoro y mi mujer que inmenso Yo dueño en mi jaragual me siento, cantándole mi canción al viento Casi que patriarcal viendo mi perro guardar a mi tesoro y mi mujer que inmenso Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la unita y la mujer En la cordillera central yo tendré mi cala y mi huey Y en vivo yo me sentiré como si yo fuera el rey maero Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la unita y la mujer Oye pero que allí tendré mi caballirón de la tierra para beber Cantando mi canción al viento, tuya gladi que es mi mujer, tuy pepe que es mi perro Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la unita y la mujer Como Puerto Rico es mío, yo sé que allí yo me sentiré bien Cantando mi canción al viento, a mi friki y mi mujer, pero que inmenso Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la unita y la mujer Pero que inmenso, que inmenso, espero que el chévere es Tener mi calita, mi mujer, con mi perro y su güey ¡Eh, cua! ¡Palante, buen gorro, que no te para nadie! ¡Eh, qué! ¡Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la unita y la mujer Oye que allí tendré mi caballirón de la tierra para beber Ay yo quiero una parcelita, yo quiero una parcelita para gozar en Puerto Rico Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la unita y la mujer Allí tendré mi caballirón de la unita y la mujer Seguiré cantando mi canción al viento, y a mi linda y finita mujer ¡Qué inmenso, que inmenso, ser el dueño de la unita y la mujer! Como Puerto Rico es mío, pero yo sé que me sentiré bien Labrando la tierra bendita, siempre tendré de comer ¡Ah, no! Labrando la tierra bendita, siempre tendré mi caballirón de la unita y la mujer ¡Qué inmenso, que enmenso, ser el dueño de la unita y la mujer! ¡Qué inmenso, que enmenso, ser el dueño de la unita y la mujer!